¿Qué es lo que uno deseaba? ¿Has podido sacar chicos de las inferiores? ¿Qué es lo que Gimnasia necesita fundamentalmente? ¿Has podido charlar con los dirigentes? Esa es fundamentalmente la idea, que los chicos vayan creciendo y subiendo y Gimnasia pueda tener muchos, en un futuro cercano, muchos chicos de Jujuy. Sí, no solamente de Jujuy, porque estamos preparando una pensión como para tratar de ir a buscar jugadores por todo lo que es Jujuy, por provincias vecinas, así que no sé si la necesidad, pero el objetivo nuestro y de todos los cuerpos técnicos de las divisiones inferiores es sacar jugadores y tratar de llevar la mayor cantidad posible a la primera división. ¿Ha charlado con Gamboa? Sí, he tenido la posibilidad de charlar con él, la verdad que muy bien, está convencido también que el futuro de los clubes está en la división inferior y a él también le gusta trabajar de esa manera, pero tenemos que organizar todo y tratar de potenciar lo que ya tenía Gimnasia. Vos conocés mucho el fútbol de Jujuy, ¿hay chicos que realmente se puede reclutar? ¿Hay talento? ¿Lo que falta es profesionalismo en los chicos? Sí, bueno, para eso vamos a estar nosotros, vamos a tener que hacer un gran trabajo, como decimos, materia prima es lo que creo que sobra en Jujuy, pero bueno, hay que enseñarle y hay que entrenarlo también, que no solamente por tener buenas cualidades se puede llegar a jugar en primera división, sino que tienen que tener mucha disciplina y estar predispuestos para esto, porque hay muchos que vienen a jugar por el suelo de hecho que tienen muchas condiciones, pero después se les hace complicado el tema de la disciplina.